Hola amigos, soy su buen amigo el Sam, y este año hay varios cambios en el canal, uno de ellos es el banner del canal y la nueva foto de perfil. Aparte habrán notado que tengo una nueva imagen, y también las tienen Tomás y Nielsen. Y seguramente vinieron a ver este vídeo porque aquí presentaremos a nuestra nueva integrante, su nombre es... Teresa. Y sí, seré la nueva integrante del canal. Las razones por las que estoy aquí son las siguientes. De Sam Rulés necesita mínimo una mujer, si no parecerá un canal machista y sería atacado por las feminazis. Seré la voz de la razón de los chicos de De Sam Rulés. Saldré en vídeos junto a Nielsen debido a que es el personaje con menos apariciones del canal. Y no, no seré novia ni de Sam, ni de Tomás, y mucho menos de Nielsen, solo los quiero como niños. Y después de romper nuestros corazones, les explicaré en qué consistirán los vídeos del canal. Yo me encargaré de las críticas, los top 10 y biografías. Tomás se encargará de los top 5, algunos vídeos respuesta y las teorías. Nelson y Teresa se encargarán de curiosidades, versus y algunos vídeos de ocio. Y sí, yo me quedaré con los memes y los vídeos musicales, y tal vez algún vídeo locuendo especial. Claramente De Sam Rulés Beta será administrado por mí y mi prima Nidia. Y sí, el horario es el mismo, De Sam Rulés subirá vídeos los miércoles y sábados. Y De Sam Rulés Beta subirá vídeos los domingos. Y esta vez no habrán logos especiales como los tuvimos con los vídeos musicales y los vídeos especiales. Simplemente estos vídeos serán puestos en sus listas de reproducción respectivas. Y por el momento De Sam Rulés no tendrá gameplays ni vídeos reacciones. Pero no quiere significar que no podamos usar vídeos como estos. Y ya saben, De Sam Rulés empieza este 2016 con todos estos cambios. Y sí, este vídeo fue hecho para explicarles estos detalles. Este fue el elenco de De Sam Rulés quienes les dicen. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!